Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vídeo que tenía muchísimas, muchísimas ganas de hacer. Bueno, en realidad, lo que tenía muchísimas ganas era de tener una cavar entre mis manos y la pieza que hoy os traigo seguro que os va a gustar. Sobre todo a esa gente que siempre me pide navajitas económicas, navajas para el EDC, pero siempre dices que, claro, las piezas que enseña son muy buenas y muy caras. Bueno, pues creo que esta opción que hoy os traigo puede ser muy interesante para el día a día. Para la gente que no conozca la marca Cavar, deciros que es una empresa estadounidense que fabrica cuchillos militares, de caza, deportivos, en general, cuchillos de supervivencia de muy alta calidad. Llevan fabricando cuchillos desde 1898 y es una de las marcas más conocidas del mundo de la cuchillería. El modelo que hoy os traigo está diseñado por Bob Dozier, ¿vale? Es una navaja de uso múltiple, muy asequible y muy práctica, ¿vale? Os hablo concretamente del modelo Cavar 4062 ZG, o como ellos lo han denominado, Zombie Green, que, aunque sea una empresa estadounidense, quiero deciros que este modelo, al igual que seguro que muchos otros, lo fabrican en Taiwán, ¿vale? Es una empresa estadounidense, pero que este modelo, en concreto, lo fabrican en Taiwán. Así que no me demoro más y vamos con la intro. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí y, como veis, viene presentada en una cajita de cartón donde nos da tanto por este lado el nombre del modelo, por aquí nos dice la sede que está en Nueva York, la página web de Cavar y por atrás, pues, más cositas en inglés. Así que vamos a sacarla de la caja, que en realidad es lo que nos interesa. Como estáis viendo, viene dentro de esta bolsita de burbujas, por así decirlo, para que no se estropee, ni se raye, ni nada de eso. Y aquí viene un libro de garantía, ¿vale? Vamos a sacarla de la cajita, vamos a poner esto por aquí y coger en nuestra mano esta Zombie Green, que como estáis viendo, bueno, pues ya la he escogido en un color diferente. Para que cada vídeo, por así decirlo, sea diferente. La verdad es que pesa muy poquito, se hace muy práctica, luego veréis las dimensiones. A primera vista, es una navaja, ya os digo, bastante ideal para el día a día, sin ninguna duda. Como estáis viendo, su apertura es de tipo perno, ¿vale? Aquí lo veis, o zoom studs, que para abrirla, pues, obviamente, ya sabéis que utilizamos el pulgar y de esta manera la abrimos a una sola mano, ¿vale? Su hoja es de tipo drop point, con filo recto y acabado en negro, que como veis, el contraste de ese color con el de sus cachas es espectacular. De hecho, la primera vez que vi este modelo, decidí hacerme con él para hacer este vídeo, porque vuelvo a repetir, por traeros algo diferente y sobre todo por el contraste, que como estáis viendo, le queda genial. Esta hoja está fabricada en acero japonés, AUS 8A. Para la gente que no sepa mucho de aceros, deciros que este acero, cuando recibe el tratamiento adecuado, pues es un acero de muy buenas prestaciones, ¿vale? Además, permite obtener uno de los mejores filos, pero dentro de los aceros de su clase, por así decirlo, ¿no? Mantiene un mejor filo que un acero, quizás, que un ATS o que un 154CM, pero obviamente peor que un 440C o que un VG10, ¿vale? Este acero es de calidad intermedia, podemos decir, y extremadamente popular entre los fabricantes de cuchillos y navajas, eso sí, del segmento medio. Permite realizar, pues, tareas típicas, vamos, lo que es para un modelo, o para una navaja, mejor dicho, EDC, ¿vale? Aunque la calidad final depende también, vuelvo a repetiros, del tratamiento que la marca le dé, pero la verdad es que es un acero medio, podemos decir, de buena calidad. Su bloqueo es de tipo midlock, ya sabéis, si va atrás del todo sería un backlock, si va en el medio sería un midlock, ¿vale? Y lo que más me gusta de estos bloqueos, que siempre os lo digo, es que podemos cerrar nuestra navaja a una sola mano, en este caso, así de fácil. Sus cachas están fabricadas en Zitel, que es una especie de nylon plástico con el que muchas compañías están fabricando actualmente sus navajas, para ahorrar peso y sobre todo dinero, gracias a su pequeño coste. Sus pros serían que es un material fuerte, resistente y, vuelvo a repetir, muy, muy barato. Y sus contras es que da la sensación, por así decirlo, como de que es un plástico muy barato. Y, obviamente, es menos adherente si lo comparásemos con un G10. Si nos vamos a la parte de atrás, veremos que tiene un clip portabolsillos, que ya sé que para muchos de vosotros es indispensable en una EDC, pero para otra gente no tanto. Y, de hecho, conozco a mucha gente que, en cuanto se compra una navaja y tiene clip portabolsillos, se lo quita. Este clip lo podemos poner a este lado de la cacha para zurdos y también creo que se le puede cambiar el perno de sitio a través de este tornillo. Lo mismo, para zurdos. Recordaros también que, como estáis viendo, viene con un agujero para meter un fiador, un cordel, un cordín, un paracor, lo que queráis. La verdad es que, de esta manera, haremos un poquito más segura nuestra navaja gracias a ese cordón fiador para transportarla o para amarrarla a nuestra muñeca. Pero también es verdad que, con este color de cachas, si se nos cae al suelo, supongo que lo veremos en cualquier situación porque, vamos, esto canta mucho. Y, chicos, pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Es una bolsillera muy ligera, con un peso de solamente 63 gramos. Su longitud total es de 184 milímetros, con una longitud de hoja de 76. Su longitud cerrada es de 108 milímetros, con un grosor de hoja de 3 milímetros. Y ya sabéis, chicos, que si queréis haceros con un acabar zombie green como esta, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Por cierto, entre toma y toma, me he acabado cortando. Son gajes del oficio, pero tenía que acabar el vídeo. También me gustaría que me dijeseis en los comentarios qué os ha parecido porque yo la he visto muy chula para el día a día. Siempre me estáis poniendo marcos, sacas navajas muy caras. ¿Queremos algo que nos recomiendes para nuestro día a día, pero más económico? Bueno, chicos, pues creo que aquí tenéis una navaja bastante, bastante adecuada y que cumple esos requisitos que me estabais pidiendo. Es diferente, es muy llamativa, el contraste de la hoja con el mango es espectacular, tiene un acero bastante aceptable, la forma, el clip, el tipo de bloqueo, no sé. Tiene muchas cualidades y muchas características que creo que puede ser nuestra compañera ideal en el día a día. A mí me ha llegado hoy y durante toda esta semana la meteré en mi bolsillo y la usaré. Lo que más me fastidia de todo esto es que obviamente para probar estas navajas que os enseño tengo que dejar las Victorinox en casa, pero bueno, son cosas que pasan. Así que nada más, chicos. Como siempre me gustaría que apoyaseis el vídeo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Y vuelvo a repetiros, dejadme en los comentarios qué os parece. Ah, y muchísimas gracias por todo el apoyo que dais vídeo tras vídeo. Vamos camino ya de los 2.000 suscriptores. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Knife Spain. Chao. Chau.